¡Dijón, Octavio! ¡Dijón, Octavio! Ya quiere que me pase todo el día La casa en una hamaca y que no vaya a correar No le ama que yo vaya a la cumbiamba Pues se pone muy celosa por mi modo de bailar Le digo, Micaela, Micaela De las velas, Micaela Que no vamos para el mar Esto sí que está re suave, re suave Esto sí que está re suave, re suave ¡Oiga, compa, toque su bolo! Para bailar con Micaela Oiga, compa, toque su bolo Porque es el ritmo que enamora a mi vie Oiga, compa, toque su bolo Hasta que te venga la aurora Oiga, compa, toque su bolo Micaela ¡Huepa! Esto sí que está re suave, re suave Esto sí que está re suave, re suave Oiga, compa, toque su bolo Para bailar con Micaela Oiga, compa, toque su bolo Porque es el ritmo que enamora a mi vie Oiga, compa, toque su bolo Hasta que te venga la aurora Oiga, compa, toque su bolo Micaela Oiga, compa, toque su bolo